AUSPICIA, AGRO Y ALGO MÁS Bienvenidos al Mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. El gobernador Martín Yallora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Gobierno de Córdoba, seguimos haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Comenzamos a desarrollar toda la información que tiene que ver con el aspecto productivo en la República Argentina. Y comenzamos con una triste información. Lamentablemente, en un accidente en la madrugada de hoy, perdió la vida Carlos Acetoni, presidente de Federación Agraria Argentina. Un defensor acérrimo de los derechos de los pequeños y medianos productores. Como decimos habitualmente, alguien que estaba en la dirigencia gremial del agro y que vivía como hablaba. O hablaba como vivía, depende de cómo quiera acomodar la frase, pero realmente era un acérrimo defensor de aquellos pequeños y medianos productores que se quedan sin un protagonista de lujo. Este accidente ocurrió en rutas de la provincia de Buenos Aires y lamentablemente nos deja sin un protagonista fundamental a la hora, insisto, de poner sobre la mesa los derechos de los pequeños y medianos productores de toda la República Argentina. Lamentamos mucho esta pérdida. Un saludo enorme a su familia. Era un gran amigo. Habitualmente estábamos en contacto porque se presentaba en cada uno de los eventos que Agro y Algo Más organizan en el país. Y lo que nos dábamos realmente un gran amigo de la organización. Así que un beso enorme a su esposa María, a sus hijos, a toda su familia, a toda la dirigencia de Federación Agraria Argentina y todas las cooperativas relacionadas con la Federación, que seguramente estarán muy tristes, muy dolidos, porque, insisto, se pierde una pieza fundamental en la defensa de los derechos de los pequeños y medianos productores de la República Argentina, que tanto lo necesitan, no sólo en la actualidad, en la historia de la República Argentina. Nosotros siempre hablamos de lo heterogéneo que es la población de productores, en lo difícil que es mancomunarlos en ese aspecto. Hay tantas producciones diferentes, tanto poder adquisitivo, tanta estructura de inversión diferente, que a veces se hace difícil mancomunar más allá de la mesa de enlace, que fue aquella mesa que se conformó más por espanto que por amor, espanto a aquella 125, y donde la Federación Agraria era protagonista fundamental. Bueno, Carlos estuvo siempre al pie del cañón, no sólo en la estructura de la mesa de enlace, sino a lo largo de toda su vida dirigencial, y ha sido un ejemplo claro de lo que hay que ser como dirigente. Normalmente decimos que las muertes abuenan a la gente, bueno, en este caso no. Carlos Saccetoni era un fenómeno en vida, realmente lamentamos su pérdida, porque es un gran dirigente, y sobre todo, insisto, una gran persona. El sentimiento para toda su familia, y de toda la organización, de parte de Agro y Algo Más, porque además era un gran amigo con el cual teníamos un contacto permanente, nos atendía de forma agradable, bonachona, entendía lo que significaba el interior del país, entendía lo que significaba la práctica del periodismo desde el interior del país, nos entendía a nosotros los especialistas, digamos, que nos relacionamos y estudiamos o hablamos de producción, como los que verdaderamente conocemos el campo de acción. Así que, el abrazo enorme para todos aquellos que hoy sentimos con mucho dolor la desaparición física del presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Saccetoni. Dicho esto, hablamos de producción, hablamos de lo que tiene que ver con Agroactiva, del 5 al 8 de junio se viene este gran encuentro. La expectativa está centrada en el sector financiero. No hay ningún tipo de dudas que Agroactiva puede ser un puntapié, no sé si inicial para un proceso de recuperación, pero sí un mojón en el camino de las industrias relacionadas con la maquinaria agrícola para tener un segundo semestre un poquito más acomodados a las circunstancias en cuanto a la venta. Ya comienzan a preocupar los niveles de producción, los niveles de actividad de la venta, y me parece que con una política agresiva, que en definitiva parece bien el Banco Nación, sobre todo Agroactiva, puede ser un mojón de reactivación. Yo creo que si el gobierno es inteligente, hoy por hoy ausente en todas las políticas que conciernen al desarrollo productivo, sin dudas sigue ausente el gobierno, sigue preocupado en otras cuestiones que tienen que ver con cosas importantes como la macroeconomía y con cosas superficiales como hacer un recital en el Luna Park. Pero más allá de eso, me parece que es una gran oportunidad para el gobierno, gobierno que está en crisis interna, gobierno que está viendo qué hace con el gabinete, con la ley base preocupado, ley base que a mi modo de ver, por lo menos al sector productivo, no le soluciona absolutamente nada, porque, a ver, todos recalan en lo que tiene que ver la ley base y que va a ser fundamental para resolver. Si uno ve lo que es la ley base y los puntos fundamentales, no hay grandes cambios a lo que se viene aplicando por el decreto o el DNU que tiene el presidente en vigencia. Lo único que cambia grandemente la realidad o lo que puede ser el régimen de inversión o el régimen de incentivo para grandes inversores. El famoso Riggi. ¿Va a favorecer la industria argentina? Yo diría que hasta la va a perjudicar. Pero bueno, estas cuestiones que se están discutiendo hoy en el Senado y que parece que no salen y postergó el Pacto de Mayo y estas cuestiones hacen de que la cuestión productiva siga no en segundo plano, siquiera no esté en la agenda. Y eso es lo grave. Bueno, esperemos que Agroactiva sea un momento ideal para que el Gobierno Nacional entienda que puede ser un mojón por lo menos para pasarla mejor en el segundo semestre sobre todo al sector industrial relacionado con la maquinaria agrícola que es un sector que además genera mucha mano de obra y que generaría reactivación, por ejemplo, en nuestro ambiente, por ejemplo, en nuestra región. Más allá de que hace falta recomponer los salarios y los empleados metalúrgicos no son la excepción, me parece que una buena venta y una buena acción y un buen movimiento en Agroactiva que son dos de los encuentros más importantes junto a Expo Agro en ese aspecto en la República Argentina y en el calendario puedan generar, digo, ese aspecto positivo y ese respiro, esa oxigenación que aunque sea momentánea le hace falta muchísimo a la producción de maquinaria agrícola en la República Argentina. Nos despedimos, que tengan un gran fin de semana, lo van a tener, nos despedimos con el clima, va a estar muy frío, no va a llover más, excepto los 5 milímetros que cayeron en la ciudad y aparentemente por lo que pudimos ver en la región en general de cobertura de televisora regional Unimar, estuvo en ese promedio la lluvia que cayó en el día de ayer, así que ahora, a partir de ahora, y por lo menos durante 10 días no hay pronóstico a la vista de lluvias, sí mucho frío, centrándose el ingreso de la ola polar para el fin de semana. Sábado y domingo tendremos temperaturas bajísimas en nuestra región, así que a abrigarse, a pasar bien el fin de semana y nosotros con Agro y Algo Más nos reencontramos en la primera de diciembre que va a acontecer el día lunes. Auspicio, Agro y Algo Más Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión a la exactitud Todos contamos Censo Marcos Juárez 2024 El Censo de Población, Hogares y Viviendas de Marcos Juárez 2024 nos permitirá saber muchas cosas sobre nosotros. Contamos con tu participación y compromiso para que sea un éxito. Un equipo de censistas municipales identificados visitará todas las casas de la ciudad durante 60 días. Es anónimo. Necesitamos nueva información para proyectar el futuro juntos. Todos contamos Vos contás Censo Marcos Juárez 2024 Domingo Abadie Maquinarias Reparamos tu maquinaria agrícola a nueva con la máxima calidad El mejor servicio técnico a campo Convertimos tu sembradora convencional a neumática con equipos Geronsi, Matermac y Neumam Tenemos diseños y desarrollos propios de maquinarias agrícolas La mejor atención y el mejor negocio para tu maquinaria agrícola está en Domingo Abadie Maquinarias Ruta 9 Marcos Juárez Domingo Abadie arroba gmail.com Comunicate también al 03472 154 33 073 o al 154 38 865 5 5 6 6 7 8 8 9 10 15 15